1,80 por litro, o sea que eso es una barbaridad. Lo segundo, a una opinión, la opinión de la portavoz del gobierno, que dice que es un boicot alentado desde el odio de las posiciones de la extrema derecha. Y un recordatorio, lo tercero, esa justificación exagerada, lo del fascismo y el nazismo, es lo que ha hecho a Putin entrar en Ucrania para desnazificar. Es decir, este gobierno, cualquier cosa que sale de su entorno de confort y de su entorno de socios o de apoyos, son fachas. Y esta gente lo está pasando realmente mal. Lo que estamos viendo es una iniciativa que nace de la desesperación, de la desesperación de encontrarse con que realmente, lo que bien decía Rubén, que nace de estar en una situación ya al límite, que se podía haber previsto, evidentemente, desde hace mucho tiempo, porque la subida de la gasolina no solamente es responsabilidad del sátrapa de Putin, es responsabilidad de una política absolutamente irracional. Hay que recordar que no solamente es este gobierno, porque en este país nadie ha querido ponerse, o sea, coger los cuernos... El toro por los cuernos, nunca se ha diseñado una política energética adecuada, no se ha diseñado el mix energético idóneo para nuestro país. Exacto, se cierran las centrales nucleares, no se permite hacer prospecciones en determinadas zonas de España para ver si existen algún tipo de combustible. Con Zapatero no hablemos de Zapatero y de las placas solares, entonces es un desastre. Entonces, quiero decir, esto es el resultado de un colectivo que está desesperado, y de un colectivo que hay que recordar, es un colectivo que estuvo junto con los sanitarios, junto con la gente que recogía las basuras, junto con la gente que estaba en los mercados, en los supermercados, las cajeras de los supermercados, nos salvó en los momentos más difíciles de la pandemia y del confinamiento, el estrangulamiento que podíamos haber sufrido si no hubieran ellos estado trabajando en la primera línea.